Es que también la gente está dispuesta a cambiar libertad por seguridad Y al estar dispuesta a cambiar libertad por seguridad Prefieren que una persona como Bukele Que a pesar de estar violando muchísimas cosas Al mismo tiempo le da a la gente el tema que a ellos más les preocupaba Y que de alguna manera también preocupa a América Latina Y por eso la gente aquí todavía también dice Fíjate que en un momento decían que era un Trujillo que hacía falta Ahora lo han cambiado por el Bukele Porque reitero, otra vez está buscando el sentido de mano dura Con el buen amigo Rafael Álvarez de los Santos Filósofo y sociólogo Vamos a conversar largo y tendido Sobre un fenómeno de poder que se está dando en República Dominicana Y que actualmente encarnan figuras como Ramfis Trujillo y Roque Espaillat El ascenso de lo que tú llamas ultraderecha A mí en particular el término ultraderecha no me agrada No suelo usarlo, me parece que es una burda manipulación Para tratar de descalificar a priori del debate político A sectores conservadores Yo soy conservador, quizás no de derecha pero sí conservador Y reconozco al vuelo ese tipo de digamos de subterfugio Que utilizan los progresistas para neutralizar el debate de entrada Eso es ultraderecha, en fin Pero Rafael Álvarez, el fenómeno de este tipo de perfiles Es panglosiano pensar que República Dominicana quedaría exenta De este tipo de fenómenos Que sí en efecto podemos visualizar en Roque Espaillat Y quizás en un Ramfis Trujillo Vamos a ver Sí, bueno primero gracias por la invitación Qué bueno saber que eres conservador Porque evidentemente yo sé que tú vas a entender muy bien la tesis Aparte de que yo le llame ultraderecha Pero no necesariamente tiene por qué llamársele así Y ya tú lo has dicho Mira, yo dije en uno de mis artículos que publico en el periódico Digital Acento Que estas elecciones de mayo Era la última oportunidad que le quedaba Al sistema de partido tradicional que tenía la República Dominicana ¿Y por qué decía que era la última oportunidad que le quedaba? Simple, porque ya todos sabíamos lo que iba a pasar con el PRD Lo que ya iba a concluir de pasar con el partido reformista Ya habíamos visto con antelación lo que iba a pasar con el PLD Y entonces quedan prácticamente dos partidos De esos tradicionales Que tienen cierto posicionamiento ¿Cuáles son? PRM y Fuerza del Pueblo Que Leonel sacó ahora un 30 y algo Pero eso no significa No significa que realmente hay un posicionamiento Importante de la figura de Leonel Fernández Lo que pasa es que todos sabemos en la situación que está el PLD Entonces, ahora, la pregunta que mucha gente se hacía era ¿Y entonces qué va a pasar después? ¿Quiénes van a sustituir esto? Yo te soy honesto a ti Yo no le había dado seguimiento a lo de Roques Payá ni Ramfrey Trujillo Cuando Dios no le había dado seguimiento es quizás con el detenimiento que eso ameritaba Hasta que vi que en Nueva York, creo que fue RCC Media Que hizo una especie de simulación de las elecciones Eso fue Panorama, Medios Panorama de Miguel Medina A Medios Panorama Sí, porque ahí ve a Ricardo Nieves En Nueva York hicieron una simulación de las elecciones Y este señor Ramfrey Acabó Acabó Y entonces aquí también empieza a tener un posicionamiento que llamó mi atención ¿Qué sucede? Es un fenómeno Ramfrey allá en Estados Unidos Sí Y Roques Payá en República Dominicana Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Mira, algo que empezó más bien en Europa en la década de los 80 Yo entiendo que a partir de la década final del 2000 Después del 2016 en que gana Donald Trump Empieza entonces a verse aquí un fenómeno Que ese fenómeno prácticamente está encabezado por sectores conservadores Y ese fenómeno encabezado por sectores conservadores Tiene como una nueva mirada de la realidad Porque si bien el liberalismo tenía más bien una mirada desde el punto de vista socioeconómico Esta nueva visión, su mirada, no integra solo lo socioeconómico sino lo sociocultural Y en lo sociocultural entonces se incluye el cuestionamiento a el avance que han ido teniendo grupos minoritarios Sobre todo lo que tiene que ver con el tema de género Pero también entra aquí el tema del fenómeno migratorio Y la visión ante los migrantes Evidentemente en Europa no se tiene la misma discusión que se tiene en América Latina Porque en Europa quizás está más pendiente el tema migratorio Y es sobre todo más que quizás el expulsar está como el temor a que lleguen Eso de hecho el temor de Gran Bretaña es lo que le hace también después salirse de la Unión Europea Ese fue una de las razones, el tema de la migración Pero en América Latina es diferente Si bien está plasmado el tema migratorio Entonces también entra el tema de lo que tiene que ver con los derechos sexuales, género, etcétera, etcétera, etcétera Ese es un fenómeno que ese discurso quienes lo encarnan prácticamente en el país son justamente Ranfis y Roque Espaillat El tema migratorio en República Dominicana Tú estableces una similitud total entre el discurso de Ranfis Trujillo y Roque Espaillat Sí, sí Porque si tú te fijas, por ejemplo ¿Quién copió a quién? ¿Eh? ¿Quién copió a quién? Esa es una pregunta fuerte Porque yo no creo que quizás hayan copiado uno del otro Porque, por ejemplo, aquí lo que fueron Yadira Marte y Roque Espaillat Empezaron con el discurso nacionalista y patriota Ranfis Trujillo, por la herencia que tiene, siempre ha sido su discurso Entonces lo que quiero decirte es que en República Dominicana El tema migración tiene nombre, tiene apellido y tiene historia Se llama Haití Entonces, dentro de esa nueva narrativa El tema migratorio procura centrar el análisis en una cosa Y es lo que muchos llaman el quizás chauvinismo de bienestar Y es el sentido de que los países pueden generar riquezas y bienestar Pero debe ser para los nativos de ese país No necesariamente para los migrantes Que es el otro discurso que nosotros estamos viendo Entonces, el fenómeno con ellos no es un fenómeno aislado Ahora, ¿cómo irrumpe este fenómeno en América Latina? Yo creo que particularmente a partir del 2016 Vamos a ver Cuando gana Donald Trump Donald Trump tenía tras él un estratega sumamente interesante Steve Bannon A quien yo sé que tú debes conocer muy bien Y Steve Bannon venía también de acompañar movimientos en Europa Como Vox en España, etcétera, etcétera Entonces, entiendo que el discurso que asume Donald Trump De alguna manera también estuvo influenciado por la visión de Steve Bannon Entonces, este es un fenómeno que empezamos a verlo posteriormente Ya no solo en Estados Unidos con Donald Trump Steve Bannon quien detecta esa base de votantes Convencionalmente demócrata Desencantada Y que elabora la estrategia Para también captar ese voto demócrata desencantado Hasta Donald Trump Solo citar uno de los tantos giros que él le dio al fenómeno Trump Incluso Steve Bannon es prácticamente quien sugiere la idea del muro Entre México y Estados Unidos Entonces, así como significó en la década de al inicio del 2000 El auge que empezó a tener la izquierda con el caso de Hugo Chávez en Venezuela A partir de 2016 Donald Trump encarna Y va a caracterizar un nuevo liderazgo En, no solo en Estados Unidos Porque de ahí para allá, por ejemplo Ya nosotros después tuvimos casos como Jair Bolsonaro en Brasil Pero ahí hay algo importante que hay que señalar Si bien mucha gente ha criticado y critica el discurso de Trump Criticaba el de Bolsonaro Si bien es cierto que eso se da También es cierto que esta gente lograron calar de una manera Que mira lo que pasó en Brasil Mientras todas las encuestas daban ganador a Lula da Silva Todo el tiempo Viste al final como se decidió Entre Lula y Bolsonaro Y yo decía El real ganador De las elecciones en Brasil No fue Lula Fue Bolsonaro ¿Por qué? Porque ahí se demostró Que el liderazgo que él había construido No es ya como se estaba diciendo Entonces aquí lo que estamos viendo es una nueva edición Un capítulo más Entre conservadores y liberales Y dentro de ese discurso Hay muchos que han llamado ultraderecha Etcétera, etcétera, etcétera Entonces en esa reedición Aquí ahora mismo reitero Quienes encarnan ese discurso Son fundamentalmente Ranfi Trujillo y Roque Espaillat Por eso entiendo yo Que ellos han calado tanto Porque también Una de las cosas Que ese modelo Se apoya Es también en el tema De lo que yo llamo La crisis de la democracia Hay una situación De decepción social Respecto al liderazgo político Que hemos tenido Ante esa decepción De Social Del liderazgo político Cuando tú no tienes Más alternativas La gente no va a buscar Ya aquí quizá Lo que sea lo menos malo Va a buscar Quien entiende Que defiende sus intereses Y te voy a poner un ejemplo Aneudi De eso que yo estoy llamando La decepción De los líderes políticos Aquí surge Alguna persona Youtuber O como sea Que tiene posiciones Claras Firmes Y tú comienzas a ver Como en los comentarios Hay gente que empiezan A decirle Tú debes ser presidente De este país A ti es que te queremos Como presidente De la república Y cuando tú empezaste Que tú te convertiste En un fenómeno Con rapidez Porque yo empecé A darte seguimiento También yo veía Que aunque no tanto Pero gente te comentaba eso Entonces Eso Es parte De esa situación De vacío Que uno Le da Como de Porque En mi esquema De vida No está eso Quizá no lo está Pero la gente En un momento Llegó a identificarte Porque Tú eres consciente De que hubo un momento En que tú te convertiste En un fenómeno Y yo mismo Empecé a A buscarte Sobre todo Porque tú comenzaste En A revelar Los posibles Decretos Que había En la situación De 2020 Exacto Que se estaban dando A lo interno Que si Hay un pleito Entre Luis Abinadero Hipólito Pues fulano Entonces tú Entraste en eso Y creaste Entonces A partir de ahí Yo empecé a ver También los comentarios Entonces Observé también eso Pero cuando Surge Yadira Marte Con todo Cansado Y su tema Migratorio Lo mismo Tú veías Es a ti Que te queremos Ojalá Entonces cuando Se unen ella Y Roque Para allá Después tú No sé si Observaste Que cuando Se produjo La ruptura Entre Yadira Y Roque Para allá Y Yadira Hace una especie De mediatur Depotricando A Roque La gente Lo que hacía Era increparle A ella Diciéndolo Tú no eres Ninguna patriota Tú lo que tienes Que unirte A la causa Y seguir Por aquí Y seguir A Roque Para allá Porque es la persona Etcétera Etcétera Entonces Esa visión Mesiánica Que todavía La sociedad Dominicana Anda buscando Porque entiende De alguna manera Que tiene Una decepción Ante el liderazgo Que hay Hace Que puedan Colarse Entonces Personas Con este tipo De perfiles Ahora bien En el caso De Por ejemplo Luis Abinader Es visible Que de alguna manera Se le ha querido Encausar Ligeramente Por el lado De Nayib Bukele Como vendiéndolo Quizás Como el segundo Presidente De mayor Aceptación En América Galatina Y yo te preguntaría A ti Si fuésemos A crear El mito Del Bukele Dominicano ¿Quién Se acercaría Más Orgánicamente A eso? Roque Espaillat O Luis Abinader Bueno Está claro Que Leonel No es Omar Fernández Tampoco es El Bukele Dominicano No Pero mira Lo que pasa Por ahora Antes de Responderte Esa pregunta Vamos a ver Si tú le diste Seguimiento A todas las encuestas Que se hicieron La gente Se quedaba Solamente En el porcentaje De quién Iba a ganar O no Cuánto tenía Luis Cuánto tenía Leonel Etcétera Etcétera Entonces Ahí surge Otro tema Que tiene que ver Con lo mesiánico Ah no Aquí hace falta Un Bukele ¿Por qué? Por eso entonces Te quiero decir Que aunque quizás Suene Tremendista Mucha gente No le gusta Lo podría encarnar En términos De lo que la gente Anda buscando Más Roque Espaillat Que Luis ¿En qué sentido? En que Luis Va a agotar Un segundo periodo De gobierno Y en ese segundo Periodo de gobierno Todavía el tema De la delincuencia De la criminalidad Sigue estando En el primer lugar Entonces ¿Qué es Lo que Ha hecho Bukele En Brasil Perdón En El Salvador Que lo ha llevado A tener Este sentido De que la gente Piensa que ha llegado Un semidios Al Salvador Es justamente El trabajo Que ha hecho Enfrentando La delincuencia Y la historia Que tenían Las Maras En El Salvador Entonces Ante esa situación Porque yo he dicho Que también Que uno de los problemas Que tenemos Aparte de De lo que llamo El exceso De democracia Es que también La gente Está dispuesta A cambiar Libertad Por seguridad Y al estar Dispuesta A cambiar Libertad Por seguridad Prefieren Prefieren Que una persona Como Bukele Que a pesar De estar Violando Muchísimas Cosas Al mismo tiempo Le da a la gente El tema Que a ellos Más le preocupaba Y que de alguna Manera También preocupa A América Latina Y por eso La gente Aquí todavía También dice Fíjate Que en un momento Decían que era Un Trujillo Que hacía falta Ahora lo han cambiado Por el Bukele Porque reitero Otra vez Está buscando El sentido De mano dura Ahora lo que Mucha gente ignora Es que Eso que tú planteas De cambiar Libertad Por seguridad Culmina Con que quienes Entran en ese negocio Terminan perdiendo Ambas cosas Libertad Y seguridad Porque de la única Manera que tú Puedes Exigir Lo que sea Es precisamente Preservando Tu libertad Y en el momento Que tú la cedes Tú estás Entregando El único Mecanismo Que te queda Para tú Presionar Al gobierno Para que cumpla Con su promesa Por eso es que Cuando tú entregas Tu libertad A cambio De seguridad Tú las pierdes Ambas Porque es a través De la libertad Que tú Puedes exigir Al gobierno Que cumpla Con sus pactos Sociales Y que las luchas Históricas que han tenido Los pueblos Ha sido por su libertad Todas Las independencias Que han llevado Casi todos los pueblos También ha sido En busca de su libertad Porque anda buscando Autonomía Anda buscando Soberanía Todos son valores De la libertad Oye esta preguntita Ya tú hablaste De que Roque Espallá Es el bukele dominicano No, no, no No he dicho Que es el bukele dominicano Bueno Aclara Exacto Lo que quiero decir Es que Si la gente Decidiera En este momento Decir cuál Podrían De ellos dos Quizás Encarnar eso El perfil Que tiene Roque Espallá Se ve más Que el de Luis Pero sería Sería un bukele Dominicano positivo Tiene el perfil Para ser Un fenómeno político Que una vez Llega al poder Sea Algo positivo Para el país Yo creo que Del todo no Porque a mí me parece Que el discurso De ellos Está basado En un solo tema Y entonces Y es el tema Que tiene que ver Con Haití Y República Dominicana Pero ese es el tema Más importante De este país Bueno Quizás sea el tema Más importante Pero no es el único O sea Nosotros seguimos Teniendo problemas Con la educación Seguimos teniendo Problemas con la salud Seguimos teniendo Problemas con la seguridad Entonces Tú no No puedes ser Un líder De un solo tema Ni pensar Que vas a gobernar Un país Con un solo tema Para nada Entonces No Creo que Yo necesito Ver también Cuáles son Las alternativas Cuáles son Las otras propuestas Que tienen No solamente Ese tema Bueno Pero también Hay figuras Ahí está Fernando Abreu Está también Omar Fernández Sí ¿Por qué no Contemplarlo? Es decir De hecho Yo entiendo Que en el caso De Omar Perfectamente Puede lanzarse A la presidencia En el 28 Yo pienso Que todavía El 28 Creo que todavía Seguirá Leonel No, claro Porque ahora Que él sacó Ese 30 Casi ese 30% Yo no pienso Que conociendo La figura De Leonel Fernández Decida Ceder La antorcha Pasar el trono ¿Qué tú conoces Del perfil De Leonel Vamos a ver Bueno Una persona Que le encanta Demasiado El poder Yo pienso Que Leonel No se ve En otra cosa Que no sea Siendo presidente Pero él tiene Una biblioteca De 400 mil libros O sea Que él tiene Con que ocupar El resto De su vida Urgando en su biblioteca Pero posible Y no él Que son 400 mil libros Bueno Pero posiblemente Eso no le No le O sea Si realmente Leonel No se viera Tanto Como presidente Leonel Tiene que ser O presidente O candidato Una de las dos Para él vivir tranquilo O principal líder De la oposición O principal líder De la oposición Del contrario Él no está bien Independientemente De los 400 mil libros Que tenga Entonces Conociendo esa parte De Leonel Hace tiempo Que muchos habíamos dicho Es importante Ya hay tiempo De que Ese liderazgo Que tenemos Empiece a darle Paso a otros Hipólito Le dio el paso A Luis Porque ya no tuvo Otra alternativa Pero le dio el paso De que fuese El candidato Y el presidente Pero sigue siendo La persona De más influencia Dentro del mismo Partido del PRM ¿Quién? ¿Lapólito? Sí ¿Por encima de Luis? Sí, sí Es posible que ahora Ya para este segundo Período Luis quizás Decida Tomar El toro Por los cuernos Y de que deje De ser Hipólito La figura De más Influencia Dentro de Porque lo que pasa Es que Hipólito Es tras bastidores Entonces Esa gente No está En la sintonía O en el interés De ceder la antorcha Entonces yo creo Que en el 28 Leonel va a volver a aspirar Bueno, eso es lo que se tiene Claro Pero fíjate Que ya se sabe Por lo menos Que hay una intención En el palacio De sacar De circulación A Leonel Fernández Y lo que yo he dicho es Si cometen el error De sacarlo de circulación Van a allanar el camino Para que se vea forzado A aspirar A la presidencia Omar Fernández Y más con esto Que ha dicho ahora Julito Jacín De la posibilidad De que el PLD Apoya a Omar Pero bueno El punto es Es ese Si tú permites No crees que el PLD Apoya a Omar Pero espérate Si tú permites Que Que Leonel Sea el candidato En medio De una reforma Constitucional Que puede habilitar A Danilo Medina Y creas las condiciones Para que Danilo Medina Sea candidato Del PLD ¿Qué tú crees Que va a pasar ahí? Ahí lo que va a pasar Es que se va a mantener Esa división Porque ahora más que nunca Tanto Leonel Como Danilo Querrán demostrarse El uno al otro Quien es más líder Entonces Para ellos Ganar No va a ser Llegar al palacio Para ellos Ganar será Bueno Yo saqué más votos Que tú Eso era lo que pasaba ahora No porque ahora Van a estar face to face Compitiendo El uno contra el otro Entonces Al presidente Luis Abinader Le interesará Sobremanera Mantener Esa división Porque incluso Se podrá vender En caso de que No vaya No vaya corrido Se podrá vender Como el gerente De esa crisis Ante quien sea Finalmente El candidato Del PRM Si Bueno Si Muy atinado Tu análisis Al respecto Pero Yo creo que también Lo que pasaba ahora En mayo También de alguna manera Es lo que va a seguir pasando O sea En la oposición Tanto Leonel Como Danilo Sabían que ninguno Iban a ganar Y que no es verdad Que iba a haber Una segunda vuelta Independientemente También De que en realidad Las encuestas Sobre todo Galo Nunca le dio A Luis Abinader Más de un 50% Como ellos lo mencionaban Siempre el número real Estuvo entre un 48 Y un 47 Y así sucedió Porque el porcentaje Que Luis tuvo Se lo terminó dando Los aliados El PRM Como partido No llegó A un 50 Entonces Ellos sabían Que eso iba A suceder Entonces Como sabían El pugilato Que había Entre la oposición En este momento Era Quien era Que iba a quedar Como líder Evidentemente A Danilo Y lo que voy a decir Puede sonar Tremendista Pero por ejemplo El hecho de que Abel quedara En ese lugar De alguna manera Le daba Le daba La fortaleza Que Danilo Necesitaba Para que lo terminaran Viendo como el líder De ese partido No, sin lugar a dudas Y entonces Por eso Danilo El que Abel quedara En un 10% Posiblemente Le daba lo mismo Porque la intención De Danilo Es que se vea Que soy yo Quien puede garantizar eso Rafael Álvarez Acá En las plataformas Impolíticamente correcto Y el otro canal De Aneudi Santos Una exposición Que Nos pone El escenario De la política local Más Claro todavía De presente A futuro Con fenómenos Que están Sacando cabeza Y que de repente Aún como que Pero bueno De eso se trata De poder Ver las cosas Antes de que sean Fenómenos consumados Ustedes gracias Por llegar A la parte final De esta conversación Rafael Gracias a ustedes Por la invitación Y a sus órdenes A ustedes Suscríbanse Si no lo han hecho Activen la campana Denle like Comenten Y compartan Estos contenidos En pie para el próximo Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse A aquello De que dice Que una imagen Vale más Que mil palabras En efecto Podrás tener Las mejores imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3661 Para que arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes sociales Con la mejor calidad Audiovisual posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más Asequible Del mercado Asequible 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 Asequible